Agradezco la gentileza de nuestro señor presidente por este reconocimiento que me hace al cumplir 73 años de servicio. Quiero comentarles que mi relación laboral con la Secretaría inició en 1967. De hecho, mi relación con la Secretaría va de más años, pero para efectos de jubilación me reconocen 53 años de servicio. Inicié mis labores en la escuela primaria Justo Sierra de la comunidad de Ocampo San Nicolás Tolentino. En aquellos tiempos, esa escuela pertenecía a la zona escolar 030 con cabecera en el refugio Ciudad Fernández. De ahí dejamos un tiempecito para irnos a estudiar y después de estudiar regresamos de la normal del estado Pedro Antonio Santos e inicié un primero de septiembre en la escuela primaria Adolfo López Mateos de Las Mora Santa Catarina, correspondiente en aquellos años a la zona 18. De ahí nos trasladamos a la escuela Emiliano Zapata en donde laboré por más de 10 años como director de esa institución y posteriormente estuve laborando en otras escuelas. Fundé la escuela José María Morelos y Pavón de aquí de Ojos de Agua, de Infonavid Ojos de Agua.